Fallout 4 ya está con nosotros. Llevamos más de 50 horas por el yermo aniquilando todo tipo de mutantes y os traemos un gameplay para que veáis por vosotros mismos el aspecto y la jugabilidad de la nueva entrega de la saga. Boston es una versión más colorida del yermo de lo que habíamos visto anteriormente en la saga pero los peligros y la gente de dudosa moral que lo habita no ha cambiado ni un ápice. La trama está mucho mejor contada que en entregas previas y además tiene un tono más adulto y oscuro aunque el humor también tiene su hueco. El problema de la felicidad es que solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas, en el siguiente trabajo o en lo que sea. Cuando me muera, espero ir al infierno para poder matarte otra vez, hijo de la gran puta. Los combates son mucho más fluidos que nunca asemejándose más a otros shooters que a un juego de rol. Eso sí, siempre podemos sacar nuestro Pip-Boy y pausar la acción para escoger nuestro equipo y qué estrategia seguir. Algo indispensable en las batallas contra los jefes finales. El sistema de mejora de armas y armaduras es una pasada. Podemos modificar todos los elementos del arma culata, cañón, cargador, etc. hasta crear nuestro arma ideal. Además, también está la creación de asentamientos pero a eso le dedicaremos un completo vídeo más adelante. Las servoarmaduras ahora suponen un verdadero cambio jugable y el compañero ideal para acabar con un grupo de saqueadores o hacer frente a un poderoso sanguinario. ¿Por qué no bajas aquí? Enséñame esa pistola de cercha. Reconozco que no mucha gente podría sortear a mis chicos. ¡Vamos! Tengo cosas que hacer. ¡Ametrañadora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a poner Rock'n 69 Y bueno No hay ni que la canción Así que es la que lanzar